Hola, muy buenas a todos amigos, mi nombre es Pablo Martínez, soy el webmaster de aprende informática aprende informática de forma fácil, con ayuda de un profesional blog dedicado, pues bueno, pues a eso, a dar una manita, a prestar ayuda a todos los que están empezando también tengo el canal de Youtube Pablo Martínez S3V, de acuerdo, podéis acceder a través de youtube.soportety.net y bueno, pues encontraréis muchos, muchos, muchos vídeos, ya más de 200 dedicados a, pues bueno, a todo este tipo de tareas informáticas bien, vamos a ver, que vamos a ver en este vídeo, ya lo vimos con Windows Vista, como redimensionar una partición del disco nada complejo, muy sencillito, vamos a verlo también en Windows 7, vale, siempre da un poquito más de confianza ver cómo se realizan algunas tareas en nuestro propio sistema, aunque veamos que en Windows Vista es igual, pero bueno, siempre nos va a dar más confianza ver cómo se realiza con Windows 7, si nosotros tenemos un Windows 7, bien, para ello, abrimos un explorador, vale, el iconito este de aquí botón derecho sobre equipo y administrar, de acuerdo se abrirá ahora una ventanita en la que vamos a ver rápidamente, vale, bien, de momento esta la vamos a dejar en la Vista Equipo, vale, esto yo de aquí me voy a cargar, que no hace falta y tenemos el disco duro C con un tamaño total de 49,8 GB y el disco duro Data con un tamaño total de 19,9 GB de acuerdo, bien, vamos a ver cómo podemos ajustar esto en caso de que sea necesario imaginemos que nosotros de esta partición que está prácticamente toda vacía, pues decidimos dividirla pues para tener otra partición, pues para almacenar fotos, por ejemplo, de acuerdo, entonces decimos ay, si esta partición que son 50 GB, aunque fuesen 5 GB la pudiera apartar yo para mis fotos bueno, pues esto para conseguirlo nos vamos a administración de discos seleccionamos la partición, ¿cómo sabemos qué partición es? pues tenemos que buscar una partición que sea disco local C y que tenga una capacidad de 49,8 GB, vale, disco local C 49,8 GB esta es, ¿cómo consigo yo ahora quitarle un trozo y habilitar una nueva? vamos a verlo botón derecho sobre la partición, reducir volumen, se nos va a abrir un asistente vamos a ver si se abre, una cosa muy importante, a la unidad de Windows, a la unidad de sistema si es Windows XP se puede dejar en 60, 80 GB, vale, sería un tamaño bien si estamos trabajando con Windows Vista, con Windows 7, yo no recomendaría bajar nunca, nunca por debajo de los 80 y si hacemos un uso muy habitual de programas muy grandes o de juegos no pasaría de, o sea, no bajaría el tamaño de las particiones en 120, ¿de acuerdo? bien, se nos ha abierto esto, entonces hemos dicho que queremos 5 GB para una partición de fotos entonces yo me vengo aquí, tamaño del espacio que se desea reducir, pues yo quiero reducir esta partición en hay que hablar en megas, vale, 1 GB son 1000 megas, 5 GB serían 5000 megas si tenemos un disco duro de 1 TB, 1 TB es 1 millón de megas, son 1000 GB, vale, esto tenerlo en cuenta vale, 1 GB, 1000 megas, 1 TB, 1000 GB o 1 millón de megas, vale, nosotros aquí especificamos en megabytes yo le digo que voy a descontarle 5000 y esto me dice, bueno, pues cuando termine el proceso tal va a tener un disco duro de un tamaño de 46, de 46.097 megas o de 46 GB, vale, le digo que sí, quiero reducirla vamos a reducirla vamos a ver proceso que tarda un poquito vale, importante que tengáis en cuenta eso, que dejéis siempre espacio a la unidad C vale, si es otra unidad no es tan importante, pero si es la unidad C, sí, bien bueno, pues ya lo hemos reducido, si yo ahora me vengo aquí y pulso la tecla Alt me voy a ver y le doy a actualizar 45 GB, ¿lo veis? como se llama se me ha modificado bien pero no aparecen los otros 5 GB ¿cómo hacemos que estén disponibles? botón derecho sobre este espacio que pone no asignado, que son los 5 GB botón derecho nuevo volumen simple siguiente, siguiente siguiente, si queremos coger otra letra la cogemos pero bueno, por norma general coge la más cercana la más baja le damos a siguiente de nuevo y aquí donde pone etiqueta del volumen pues yo puedo ponerle fotos y quiero que sea un formato rápido tal, siguiente y finalizar formato correcto bien, yo ahora cierro vemos, me ha detectado el volumen fotos formate esta unidad tal para poder usar tal nada, cancelar y aquí ya tengo yo una partición que se llama fotos ¿de acuerdo? con 5 GB perdón 5 GB de capacidad ¿vale? ¿qué pasaría si quisiéramos deshacerlo? bien, para deshacerlo es sacar ante los datos de la partición ¿de acuerdo? porque en el proceso que vamos a hacer ahora se borrarían todos los datos de fotos bien, nos vamos a administrar igual que antes en equipo clic derecho administrar administrador de discos nos venimos aquí nos venimos aquí botón derecho y le damos a eliminar volumen eliminar volumen todos los datos se perderán y no los volverás a ver nunca más nunca más ¿estás seguro? pues sí ha desaparecido ya ¿vale? ya no está pero todavía no están aquí los 5 GB ahora ¿qué hacemos? botón derecho y en vez de reducir extender perdón le damos a siguiente le damos a siguiente porque el volumen solo se puede extender el espacio disponible mostrado abajo porque el disco tal cual no sé cuánto espacio máximo ¿vale? nosotros seleccionamos la cantidad de espacio en megabytes pues 5.000 ¿vale? 5.000 lo dejamos como está siguiente finalizar y ya está nos venimos aquí tecla Alt Ver Actualizar y ya tenemos unos 49,8 GB otra vez ¿de acuerdo? bueno para despedirme solo me queda daros un pequeño un breve consejo y es que no hagáis esto de extender las particiones reducirlas etcétera etcétera por gusto por capricho ¿vale? esto son cosas que ahora se han puesto más cerca del usuario pero son cosas delicadas y no es como para estar haciendo esto constantemente ¿vale? si tienes un disco duro de 500 GB porque compraste un portátil un ordenador y te lo han dado así sin ninguna partición y solo tienes C y C te ocupa 500 GB o 1000 GB pues si te vienes aquí le dices oye pues C con 200 GB con 140 150 o 120 GB va que se sobra y lo otro te lo divides tú en las particiones como tú necesites ¿de acuerdo? pero no es una cosa para estar haciéndolo a lo loco ¿vale? yo sin más pues bueno me veo obligado a recomendaros la visita obligada a la Aprenda Informática al Facebook también a Youtube ¿de acuerdo? y bueno si te gusta mucho el vídeo pues te metes aquí clic y haces un donativo ¿vale? un par de brillos está bien ¿eh? no pido mucho y bueno pues nada aquí en Facebook tenemos muchas cosas y en Youtube también no me enrollo más espero que te haya gustado el vídeo espero que me dejes comentarios si tienes dudas y nada nos vamos a ver muy pronto en el siguiente vídeo hasta luego amigos nos vemos